En mi baño hay un dilema, una situación incomoda Un pedazo de dolor en mi hogar se ha alojado El agua no baja, el olor es infernal Es hora de enfrentar este mal sin igual Sobrete atascado, sobrete atascado En mi baño no hay descanso, como un ánimo, un deseado Sobrete atascado, sobrete atascado Voy con un carote a ponerle fin al asunto Con valentía y decisión tomo el garrote en la mano Es hora de acabar con este desagradable engaño Con un golpe certero El agua por fin fluye y adiós al atasco Mi baño vuelve a ser mío Sobrete atascado, sobrete atascado Sobrete atascado, sobrete atascado Voy con un carote en la mano con victoria He logrado Sobrete atascado, sobrete atascado